Bienvenido al canal novedades mundo. La inteligencia británica informó que mantener la línea cerca de Cremina seguirá siendo una prioridad para Rusia. La inteligencia británica informó que Rusia priorizará mantener la línea del frente cerca de Cremina, dada la importancia de esta área para el apoyo logístico a dos tropas en Donbass. En particular se informa que en los últimos días Rusia ha fortalecido su línea de frente en el área de Cremina en el Oblast-Trelugansk, en medio de una creciente presión de las fuerzas ucranianas. La inteligencia británica recuerda que Cremina se volvió relativamente vulnerable después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzaran hacia el oeste sobre la ciudad de Lyman en octubre. En particular se informa que en los últimos días Rusia ha fortalecido su línea de frente en el área de Cremina en el Oblast-Trelugansk, en medio de una creciente presión de las fuerzas ucranianas. La inteligencia británica recuerda que Cremina se volvió relativamente vulnerable después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania, avanzaran hacia el oeste sobre la ciudad de Lyman en octubre. Inteligencia británica. Rusia ha construido amplias nuevas defensas en la región, y probablemente dará prioridad a mantener la línea aquí. El área es logísticamente importante para el frente de Donbass de Rusia, y también es una ciudad importante en el Oblast de Lugansk. El Kremlin cree que la liberación de esta zona es un elemento clave de la guerra. Él dice que tiene una razón. La inteligencia británica declaró que el factor clave que limita el potencial del ejército ruso para atacar suelo ucraniano, es la falta de municiones. Un factor importante que limita el potencial ofensivo del ejército ruso al territorio ucraniano, es la falta de municiones. Según Evropeska Pravda, esto se observó en una revisión de la comunidad de inteligencia del Reino Unido. Desde octubre, Rusia ha aumentado sus fuerzas en Ucrania a expensas de decenas de miles de reservistas, y a pesar de la reducción de la escasez de personal, es probable que la escasez de municiones siga siendo un factor limitante clave para las operaciones ofensivas rusas, dice el informe. Rusia probablemente ha limitado los ataques con misiles en la infraestructura de largo alcance de Ucrania, una vez por semana debido al número limitado de misiles de crucero, dice la inteligencia británica. Del mismo modo, según ellos, Rusia no pudo aumentar su stock de municiones de artillería lo suficiente como para permitir operaciones ofensivas, a gran escala. La fragilidad del plan operativo actual de Rusia es que incluso el simple apoyo a las operaciones defensivas a lo largo de la larga línea del frente requiere un gasto significativo de proyectiles y misiles diarios, dijo la inteligencia británica. A principios de diciembre, el director de inteligencia nacional de Euril Gaines, dijo que las fuerzas rusas en Ucrania estaban experimentando una serie de reveses, desde problemas de moral hasta falta de municiones, incluida una tasa de utilización más alta que la tasa de producción en Rusia. El Pentágono también cree que debido a la alta intensidad del uso de la artillería, Rusia se vio obligada a utilizar proyectiles fabricados hace más de 40 años, y con un alto índice de fallas. Los ciudadanos rusos están huyendo de la ciudad ocupada de Kremina en el Oblast de Luján, incluido el ejército, informó el gobernador del Oblast de Luján, Sergi Aydai, en su cuenta de redes sociales en diciembre. Los comandantes militares realmente se mudaron a otros asentamientos cercanos, dijo Aydai. Aydai, todos los rusos que vinieron aquí a trabajar, civiles, paramédicos o algún tipo de equipo de reparación, interrumpieron su trabajo y regresaron a la Federación Rusa. El trabajo iniciado ahora está congelado. El gobernador agregó que después de la liberación de Kremina, las otras ciudades de Luján vendrán después, porque están demasiado devastadas para ser defendidas. Después de liberar Kremina, el ejército ucraniano tiene dos rutas, ir a Starovilsk o Rubizny y Severodonetsk. El gobernador agregó que la segunda opción dividiría las fuerzas rusas, y ayudaría a la defensa de Bakhmut. Anteriormente, Aydai dijo que las fuerzas rusas tenían miedo de perder Kremina, por lo que construyeron grandes fortificaciones, y sacaron una gran cantidad de reservas allí. Aydai agregó que la línea del frente no está lejos de Kremina. La guerra continúa no muy lejos de la ciudad ocupada. No muy lejos de Kremina, las hostilidades ya están teniendo lugar, dijo Aydai. Aydai, el comando militar de cierto escalón, ubicado en Kremina, fue trasladado a Rubizny. Según Aydai, los invasores planearon reunir sus fuerzas en el área para prepararse para un ataque a la ciudad de Lajman desde la dirección de Luján, pero las fuerzas ucranianas pudieron interrumpir estas maniobras. Aydai, ahora están preparando sus refuerzos, pero hasta ahora no han logrado contraatacar, dijo Aydai. Aydai declaró que los invasores rusos trasladaron su administración de ocupación de la ciudad ocupada de Svatov a la ocupada Luján. Aydai agregó que los rusos han abandonado por completo Kremina, pero las fuerzas armadas de Ucrania, aún no han entrado en la ciudad. Aydai dijo, estamos monitoreando la situación en la ciudad de Lajman, cuya liberación es clave para nuestra región. Todavía hay conflictos a su alrededor. Según Aydai, los guerrilleros ucranianos izaron la bandera amarilla y azul sobre Kremina después de que el ejército ruso se marchara. La situación es similar en la ciudad de Estarovilsk, agregó. Al mismo tiempo, los invasores regresaron a Svatov después de huir primero. Aydai informó que en la madrugada, las fuerzas armadas de Ucrania liberaron varios asentamientos en la región. Oblast de Luján. Sin embargo, no reveló sus nombres y agregó que fueron limpiados de tropas enemigas. El ejército ruso todavía no puede creerlo. El ejército solo sufre grandes pérdidas en las batallas con el ejército ucraniano, y están seguros de que todo el mundo está luchando contra ellos. La liberación completa de Loblast de Lugansk comenzará con Kremina e Izbatov. La desinvasión masiva de Loblast de Lugansk comenzará con las ciudades. El gobernador regional de Lugansk, Sergi Aydai, hizo declaraciones en la cuenta de redes sociales de Kremina e Izbatov. Según el gobernador, los invasores rusos acercaron su equipo militar a estos asentamientos. Aydai agregó que los rusos han abandonado por completo Kremina, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania, aún no han entrado en la ciudad. Aydai dijo, estamos monitoreando la situación en la ciudad de Laiman, cuya liberación es clave para nuestra región. Todavía hay conflicto a su alrededor. Según Aydai, los guerrilleros ucranianos cizaron la bandera amarilla y azul sobre Kremina después de que el ejército ruso se marchara. La situación es similar en la ciudad de Starovilsk, agregó. Al mismo tiempo, los invasores regresaron a Zbatov después de huir primero. Aydai informó que en la madrugada, las Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron varios asentamientos en la región. Oblast de Lugansk. Sin embargo, no reveló sus nombres y agregó que fueron limpiados de tropas enemigas. La guerra continúa no muy lejos de la ciudad ocupada. Cremina, dijo Sergui Aydai, jefe de la administración militar de Loblast de Lugansk, OVA, durante una sesión informativa. No muy lejos de Cremina, las hostilidades ya están teniendo lugar, dijo Aydai. El comando militar de cierto escalón, ubicado en Cremina, fue trasladado a Rubizne. Según Aydai, los invasores planearon reunir sus fuerzas en el área para prepararse para un ataque a la ciudad de Lyman desde la dirección de Lugansk, pero las fuerzas ucranianas pudieron interrumpir estas maniobras. Ahora están preparando sus reservas, pero hasta ahora no han logrado hacer un contraataque, dijo. Aydai declaró que los invasores rusos trasladaron su administración de ocupación de la ciudad ocupada de Esbatove a la ocupada Lugansk.